Corazón, corazón Las maneras son los dolores Tu vida no tiene rey Tu vida no tiene perdón Corazón Ella me le va a cultivar Corazón, ingrato, queriendo a la arena Corazón De esta manera está olvidando Corazón, ingrato, queriendo a la arena Corazón Corazón, ingrato, queriendo a la arena Corazón, ingrato, queriendo a la arena Corazón, serás bonito pero ingrato, corazón. Seré parejera sincera, corazón, serás bonito pero ingrato, corazón. Corazón, serás bonito pero ingrato, corazón. Corazón, serás bonito pero ingrato. Corazón, serás bonito pero ingrato, corazón. Corazón, serás bonito pero ingrato, corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!